Y hay un problema por acumulación de basuras en Cartagena. Según las empresas recolectoras, solo en el 2021 se han generado más de 270 mil toneladas de residuos. Ya Iván Pinzón, muy buenas noches. ¿Qué dicen las autoridades? Hola Patricia, muy buenas noches para usted y también para nuestros televidentes. Pues la empresa encargada de la recolección de basuras de estos sectores que se han visto afectados son algo más de 140 barrios. Asegura que la dificultad para la recolección de residuos sólidos se debe precisamente a las lluvias que se han registrado en las últimas semanas. Por ejemplo, en este momento a mi espalda están recogiendo basura, pero es una que se encontraba en la ciudad desde la semana pasada. Y solo hasta ahora esta comunidad pudo conseguir que se llevaran los residuos. Por eso se le hace un llamado a la empresa para que cumpla con los horarios y la frecuencia. Y el llamado que le ha hecho la empresa a la comunidad es que sea organizada al momento de poner la basura en las calles y no contaminar los cuerpos de agua. Este es el panorama en muchos andenes y calles de Cartagena. Las basuras han permanecido durante días y en otros lugares recogidos en horarios no estipulados por la empresa Veolia, una de las dos compañías encargadas de recoger los residuos sólidos en la ciudad. Tomar los olores que producen la basura y sí, con los roedores, ratas, todo eso afecta a nosotros a la salud de todos nosotros. Le deseamos a esa firma que cumplan para que el barrio esté limpio. En Cartagena, las basuras deben ser recolectadas de lunes a domingo. Según el sector, se hace los lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábados. Pero los retrasos están generando acumulaciones. De acuerdo con Veolia, estos son causados por las lluvias. Los retrasos que nosotros hemos tenido efectivamente es porque es en los horarios de recolección. Precisamente porque veníamos de unas semanas bastante complicadas con el tema de las lluvias. Adicional a eso, porque tenemos unas comunidades de difícil acceso. Acorde con Veolia, los retrasos deben acabarse porque trazaron nuevas estrategias para cumplir con los usuarios. Además, se comprometieron a limpiar los basureros satélites que se hayan podido generar por la no recolección de basura.